Un debate franco y cargado de patriotismo devino este encuentro en el que cederistas de la capital Granmense condenaron el bloqueo y reafirmaron el compromiso de defender nuestro proyecto social, así como contribuir al desarrollo de la economía de la nación pese a las difíciles circunstancias actuales derivadas del recrudecimiento de la política hostil del gobierno norteamericano contra la isla. Como parte de la cuarta etapa de la jornada del debate por el deber patrio y antiimperialista, decenas de personas de la zona 30 del Consejo Popular Camelos en Fuegos se congregaron para rechazar la creciente política injerencista de la nación norteña contra Cuba, una realidad muy bien recreada en el audiovisual que sirvió de preámbulo al análisis. El recrudecimiento del bloqueo económico, la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, la estrategia del gobierno cubano para vencer las dificultades actuales y la nueva ley de símbolos son algunos de los temas reflejados en el citado material y que convidaron a la reflexión. Hay que pensar como país, no pensar en lo individual, tenemos que pensar en lo colectivo, pensar en la unidad, en lo colectivo y en todos. Defenderemos la causa justa en cualquier campo de batalla, tanto en el programa alimentario como en la defensa de nuestra patria, porque somos cubanos, somos de Cuba y defenderemos todo este proceso y nuestra revolución. El sentimiento patriótico y antiimperialista también se expresó en forma de canción en esta cita vecinal en la que se reafirmó que jamás se podrá bloquear la capacidad de resistencia del pueblo cubano y se reiteró que en esta isla no se rinde nadie. Daréle Díaz Borrero para este espacio.